¿Qué vaina es? Los bossy, que lo queman, negro, y que lo queman, datatipa Será la clase azul que está así de mojadita Ella está clara, mani, que soy maldita Me vio los Yeezy y se puso rapidita La tipa es maldita, corrió su pita Le dijo una perla, dedico una azulita por martita Ella grita cuando yo le doy Ella moja cuando yo le doy Vira los ojos cuando yo le doy Yo soy piloto, manito de ese avión Ella moja, ella moja, ella moja 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 Cuando la subo, la majo, ella moja Me tira el dien pa' que vaya y la recoja Día de semana también, los weekend Ella está inquieta pa' que la veja la pique Se la tiro en la cara Si se porta bien, le regalo buena cara Si me ve con otro, ella viene y le dispara A veces el gang te la cama una maquiada ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Sobra los papeles y no sobra las mujeres Tú no estás en el coro, entonces tú no tienes Contigo que ella vive y conmigo que se viene ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Contigo que ella vive y conmigo que se viene Ella grita cuando yo le doy Ella moja cuando yo le doy Vira los ojos cuando yo le doy Yo soy piloto, manito de ese avión Ella moja, ella moja, ella onda Rocafonda, trago minaconda No soy alfa y te la mande coja Más abierta que diseño de Jordan Por guarrilla, la patilla, la pone puquilla Por ella está de canqui, le di su canquiña Te di tu estilla, hasta que me diste tu natilla En la cama una guarrilla, tú no la haces ni coquilla Oye maniga, tú lo que pares jugando a la play Tu mujer se puso freaky con Johanna y su tren Es que tenga tienda, que la atienda Más negro se lo siembra, se lo saco y le tiembra la piel Ella está clara, manín, que somos artista Me vio los Yeezy, se puso rapidita La tipa es mal lista, corrió su pita Le di con una perla, le di con una azulita por martita Ella grita cuando yo le doy Ella moja cuando yo le doy Vira los ojos cuando yo le doy Yo soy pilot dos manitos de ese avión Ella moja, ella moja, ella moja Ella moja, ella moja, ella moja 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 Mojar Mojar Ponte pa' los tuyo Que bacano está bacano I ¡Ah! ¡Ah!